Yo no te respiro, amor, porque muchos te han roto el corazón Pero te aseguro que yo no soy así El amor antes se me ha hecho más difícil Y amor, si no te haces bailar Porque en la radio yo me cancioné este amor Y me vamos a tocar, escribir una canción Y te vuelvo a enamorar, también me entiendo que se lo vas a hacer Y adiós por ti, sigo solo que siento yo por ti Como en cuenta, como la música yo sentí Amarte como antes, serás la clave Cuando canciones de amor y amor, pues eso me da bastante Amarte como antes, serás la clave Con ser felices los dos, sin amor eterno, eran los planes Amarte tú Yo te llevo con propuestas y no soy indecente Te llevo con promesas que no voy a romper Te diré la verdad, aunque no traiga pimienta Conmigo no hay nada que te dé Yo te daré, lo que muchos no han podido dar Es quererte con sinceridad Y no más verte llorar Entonces lo puedo cantar Es escribir una canción Que te vuelva a enamorar y finir con su corazón Y adiós por ti, sigo solo que siento yo por ti Como en cuenta, como la música yo sentí Amarte como antes, serás la clave Cuando canciones de amor y amor se me da bastante Amarte como antes, serás la clave Con ser felices los dos, sin amor eterno, eran los planes Me sueño amor, porque muchos tienen todo el corazón Amarte como antes, serás la clave Cuando canciones de amor y amor se me da bastante Amarte como antes, serás la clave Cuando canciones de amor y amor se me da bastante Amarte como antes, serás la clave